Estamos desde la cárcel de Chochocoro, cárcel de máxima seguridad, donde se encuentra secuestrado nuestro gobernador, don Luis Fernando Camacho. Hoy he tenido la oportunidad de poder visitarlo, de poder compartir, de poder recabar sus experiencias y sobre todo la fortaleza, su fe y su convicción para seguir luchando por esta democracia, por esta libertad. El gobernador manda un saludo a todo este pueblo boliviano y que no desmayemos, que si vamos en la lucha contra este gobierno dictatorial, contra este masismo, que él tiene la fe y la convicción de que él va a salir, no por la justicia del hombre, sino por la justicia de Dios. Así que ha sido un día muy importante para mí poder compartir unas horas con el gobernador y poder escucharlo y sobre todo me siento más fortalecido porque tenemos un líder con la firmeza y la convicción más que cuando ingresó. Entonces, un saludo cordial a todos los bolivianos. El gobernador anímicamente está fuerte y es por eso que él está mandando mensajes a quienes vienen o visiten, salen con la misma sensación que estoy saliendo el día de hoy, con la sensación de optimismo, de fe, de convicción y que lo que estamos haciendo nosotros de afuera es por supuesto un apoyo para que sigamos luchando por esa democracia, esa libertad y el 2025 el gobierno del MAS se vaya. Su salud, por supuesto, que tiene su sintomatología propia de su enfermedad, no ha recibido el tratamiento adecuado, no recibe fisioterapia, pero eso lo veremos en otro escenario, pero lo más importante que tenemos un líder firme, con la misma firmeza de seguir luchando por este país. Gracias. 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 Gracias.